¿Dónde andará Rafael? Con su paso lento de poeta Cargando en el flanco una maleta Llena de ilusiones de papel ¿A dónde fue Rafael? Con su modo de ángel distraído Como un ave gris lejos del nido Volando después de anochecer Irá caminando a la orilla del mar Estará esperando el tren de las seis ¿O será que en sueños su quieto mirar Se perdió en la noche para no volver? ¿Qué será de Rafael? ¿Qué será de su abrigo gastado? Su gesto de genio despistado Pedía una corona de laurel ¿Dónde paró Rafael? ¿Dónde fue a parar su risa amable? Su silencio, su rostro inmutable Alguien sabe qué pasó con él Irá caminando a la orilla del mar Estará esperando el tren de las seis ¿O será que en sueños su quieto mirar Se perdió en la noche para no volver? Irá caminando a la orilla del mar Irá caminando a la orilla del mar Estará esperando el tren de las seis ¿O será que en sueños su quieto mirar Se perdió en la noche para no volver? Irá caminando a la orilla del mar Estará esperando el tren de las seis ¿O será que en sueños su quieto mirar Se perdió en la noche para no volver?